Esto no es una simulación, esto es la guerra, aquí no está Dios Tienes que matar por tu vida, si no les jodes te van a joder Tienes que matarles y rematarles, jodidamente natural ¡Soltamos Harris! Si no quieres volver como un sanchichón en un plástico gris Pátalos, pátalos al paraíso de Alá y te comes tus huevos para desayunar Tú no tienes que pensar si está bien o si está mal, un muerto mata menos que un herido Y que el señor te libre de malgastar la pasta de tu tía Sam ¡Soltamos Harris! A mí me da igual quien se folle a tu novia si tú ya no estás ¡Hombre, mujer, niño o animal! ¡Todos son enemigos que debes tumbar! ¡Vamos a hacer nuestro trabajo para los USA! Tienes que matar por tu vida, si no les jodes te van a joder Tienes que matarlos y rematarles, jodidamente natural ¡Soltamos Harris! Si no quieres volver como un sanchichón en un plástico gris ¡Mátalos, pátalos al paraíso de Alá y te comes tus huevos para desayunar! Tienes que matar por tu vida, si no les jodes te van a joder Tienes que matarlos y rematarles, jodidamente natural Tienes que matar por tu vida, si no les jodes te van a joder Tienes que matarlos y rematarles, jodidamente natural Tienes que matar por tu vida, si no les jodes te van a joder Tienes que matar por tu vida, si no les jodes te van a joder Tienes que matar por tu vida, si no les jode de montajes ¡Hon